Mis hijas están bien, siempre voy a ver por el bienestar de mis hijas, eso que les quede muy claro Irina tiene un carácter bien fuerte Es que ustedes vean, o sea, creo que una imagen habla más que mil palabras No, a ver, espérate, es que tengo que, primero estoy muy confundida, necesito aclarar que es lo que siento por uno y por otro Parece que ahora sí Irina Baeva quedó al descubierto Por todos los medios de comunicación se dieron a conocer varias noticias De que supuestamente Irina Baeva había pasado la fiesta de Navidad con Gabriel Soto Ya que Irina subió una fotografía Pero rápidamente los seguidores de la actriz se dieron cuenta que era una fotografía de ya hace tiempo Porque Irina mostró una fotografía antigua con él, ¿no? Parece ser que esa foto era cuando ellos estaban alistando para los premios TV y novelas del 2019 La ropa era exactamente la de esa época O sea que no tenía nada que ver con Navidad Entonces, ¿por qué Irina la subió? No, ella estaba queriendo dar a entender otra cosa Porque lleva semanas el rumor de que ya no están juntos Medios de comunicación dieron a conocer que supuestamente Gabriel le habló y le dijo Oye, quita esa foto porque estás dando a entender que seguimos juntos Cuando al parecer ya no es así Ya no están juntos desde hace muchos meses ¿Por qué? Por lo que se dijo en TV Notas Al parecer, efectivamente lo que dijo TV Notas sí es cierto Supuestamente Gabriel Soto le encontró mensajes a Irina Baeva con su expareja Emanuel Palomares Es decir, mensajes de ella aparentemente con Emanuel Palomares Por esta razón se dice que Geraldine no le hacía mucha fiesta a Irina Baeva Y mucho menos cuando sus hijas tenían que convivir con la actriz Entonces, si le sumamos todas y cada una de estas razones Y supuestamente muchas más que quedaron por descubrirse Gabriel Soto rompe con Irina Baeva Que efectivamente Irina nunca pudo hacer clic con las hijas de Gabriel Es hora del domingo Pero al parecer Irina no lo quiere soltar ¿Por qué razón? Al parecer Irina tiene toda la esperanza de regresar con Gabriel Está aferrada que la opinión pública crea que siguen juntos Y si la siguiente semana vemos a Gabriel Soto coqueteando con Sara Corrales Ahora Sara se volverá la mala del cuento Parece ser que lo que Irina quiere es que Sara Corrales sea la villana de la historia Y que ella pase a ser la víctima La mujer dejada por Gabriel Soto Pero la gente, ya sabemos cómo son en los comentarios Todo el mundo le está escribiendo a Irina En vez de, ay pobrecita Le están diciendo que es el karma Pues ellos están aplaudiendo que le esté sucediendo esto Por lo que le hizo a Gabriel Soto y a Geraldine Bazan Ya que recordemos, mucho se dijo que Irina fue la tercera en discordia Y la principal causante de que Gabriel y Geraldine terminaran su matrimonio Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye